Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no Tú lo ves, 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 tú lo ves El chupacá que desde lejos se ve, ese buggy desde lejos se ve, tú lo ves, 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 tú lo ves Hola ¿Qué más viene, niño? ¿Alguna vez has besado a más de tres personas en una fiesta? Obviamente, si no, ¿para qué voy a fiesta? Pues como así, ese no es el sentido de una fiesta ¿Ves a armar de tres personas? Claro, antes eso es lo mínimo, si llego con tres me deprimo ¿Has salido en una cita con más de tres seguidores? ¿Cómo así? Ya que si me he rumbeado seguidores Exacto Para esa razón no, no, ellos se aprovechan de mí Pero yo me dejo ¿Has salido en más de dos sugar daddies a la vez? Claro, si se muere uno, consigo dos Eres visionario Soy viciosa, me hija